Su muerte estremece a toda la ciudad, estremece a todo el país. Nuestra compañera Elisa Bialmonte. El cuerpo de Herarte fue hallado en la habitación principal de su residencia en el sector Jardines Metropolitanos de esta ciudad de Santiago. Al momento del levantamiento del cadáver, se destacaba un golpe contuso en su rostro. Según el procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, la escena del crimen atestigua violencia. Presenta algún tipo de golpe contuso en el área de la cara y ya en lo adelante el INACI nos dirá por dónde nos oculta la investigación. ¿Se trajeron algo, magistrado? Hasta ahora es la información que pudo dar. Los resultados de la autopsia del cuerpo de Herarte serán los que dicten el rumbo de las investigaciones, pues hasta el momento no se han informado las circunstancias en las que se produjo su deceso. Las autoridades se encuentran investigando el caso. Tras la muerte, se rumoreaba que la responsabilidad del crimen estaba en las manos de supuestamente un nacional haitiano. De inmediato se anunció el arresto de cuatro personas, dos de ellos dominicanos allegados al folclorista y dos haitianos que trabajaban en negocios cercanos a la residencia de la víctima y están todos detenidos para fines de investigación. Las especulaciones de la muerte de Herarte y su supuesto matador guardan similitud con el asesinato del hacendado Juan José Soto Corniel y otras dos personas en la comunidad de Rancho Manuel del Distrito Municipal Estero Hondo, municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, aparentemente degollados. Por la muerte de estas tres personas fue señalado un nacional haitiano, responsable del ordeño de las vacas. Sobre Víctor Herarte, este vivía solo y de acuerdo a versiones de vecinos y amigos que aún no salen del asombro, piden el esclarecimiento del crimen. Aseguran no merecía tanto. Desconcertada con esta partida de esa forma para un ser humano que lo que hizo fue dar lo mejor de sí para su ciudad, para el país, para el carnaval, para todos los proyectos que fueran vida, que fueran realmente bonitos, ilusión. Para mí fue un profesor, para mí fue el mejor en el arte, como hermano, era el mejor. No es porque haya partido, porque eso se lo decía yo, se lo digo a cualquiera. Aunque estuviera vivo, se lo digo, y a muchos compañeros míos le digo, Víctor, para mí es el mejor. A pesar de los recientes cambios en la comandancia policial en Santiago, aún no se ha logrado disminuir las muertes violentas y hechos delictivos en la provincia. El general Ascona, aunque se presentó a la escena, prefirió escabullirse a la prensa y no ofrecer información. Según reportes de prensa en medios locales, desde enero de este año hasta principios de octubre, Santiago registra 120 muertes violentas, una gran parte de hechos sicariato, víctimas de atraco o riñas. En el 2021, la provincia de Santiago registró 164 muertes violentas. Hasta este lunes, al menos cinco personas han muerto de manera violenta y los casos aún se mantienen en folders bajo el alegato de investigación en curso. El director general de la institución del orden, Eduardo Alberto Ten, asumió las investigaciones en torno a la muerte del folclorista Víctor Herarte. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día. Como ven, señores, cada día más nacionales haitianos se ven señalados en hechos de sangre en la República Dominicana con carácterística...